Como una verdadera bichuta, Katherine Siashoke asistió a concierto de Karol G. Es hermoso ver como las mujeres entre sí se apoyan sin envidia. Este es el caso de una de las actrices más conocidas de Colombia como Katherine Siashoke, quien con mucha emoción reconoció que es fanática de la también colombiana Karol G y así lo dejó ver en su Instagram cuando la conoció por primera vez. En este video te mostramos la reacción de la actriz y sus hermosas palabras al conocer a Karol G. Así que quédate hasta el final de este video. Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV con todas las noticias del mundo del espectáculo. La también esposa de Miguel Baroni, Katherine Siashoke, causó sensación en su cuenta de Instagram después de mostrarse vestida al mejor estilo de bichota, no solo cantando sino perreando las canciones de la paisa. En concierto, ¿qué ofreció en Miami? He sido su fan por años, me gusta ella, me gusta su música, todo. Por fin se me dio hace un par de semanas verla en concierto y conocerla, ahora me gusta mucho más. La actriz llevaba puesto un corset negro con transparencia y pantalón de cuero que la hacía ver como una hermosa bichota. Soy feliz y ahora soy más fans, terminó diciendo Katherine. La también colombiana pudo ingresar a Camerinos y se dejó ver en un profundo y fraternal abrazo mostrando su emoción al conocer al artista. Las reacciones de las personas no se hicieron esperar en la publicación. Hermosas, orgullo de Colombia, las bichotas, fueron algunos de los comentarios en la publicación de la actriz. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos qué opinas de todo esto acá abajo en los comentarios. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo con todo el mundo. Nos vemos en la próxima.